Música Amigos, bueno, buenos días Este, bueno, me he desaparecido un tiempo Porque he estado de viaje Hoy vamos a preparar chita a lo macho El ajo, el ají Porque es a lo macho Vamos a ponerle bastante ají Acá tenemos los mariscos Y acá tenemos a salsa madre Ya Le incisiones Al pescadito Así Ajo Ajo al pescado Poco sal, nada más poquito Porque el pescado ya tiene, ya viene ya Saladito ya Ajo de limón Limoncito al pescado Listo Bueno amigos, vamos a preparar el pescado a lo macho La salsa a lo macho A todos los machos Tiene un poco de chicha de jora Listo Pisco Ah, ahí está el pescado Listo 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 Un poco de ají O sea a lo macho Y ahora vamos a subir. Vamos a echar la salsa A su papa dorada Bueno amigos Ahí está el pescadalo macho Listo Será hasta la próxima Otra receta Ya ahora continuo Subir los videos Ya regresé de viaje Amigos listo Suscríbanse Y denme su like Comenten Y amigos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!